Lo de Medina, Medina es un marcador central fundamentalmente para la salida, para darle claridad al equipo cuando echa a posición del balón. Necesitábamos por los choques de Old Manso y por la forma en que él juega, necesitábamos un hombre que rompiera la línea y lo marcara con fuerza. Obviamente era el arroyo, por eso el cambio de Medina es tan prematuro. Luego la desgracia de Rubio, la lesión, cambio obligado y nos quedamos sin las opciones para trabajar en Radio Campo. Última pregunta. Don Carlos, la valoración que hace usted de recibir un gol de esa manera, dos cabezazos en el área chica y ya filial y el futuro, ¿qué piensa para que está hecho usted un gol? Bueno, yo le entiendo la pregunta. La última parte de la pregunta. No hay forma de que nosotros miremos hacia arriba hasta que no hagamos los puntos suficientes para decir que estamos fuera del problema de abajo. Estamos en real. Estamos claros. El que llegue a 45 puntos está fuera de esta bronca. Entonces vamos a pelear a ver si llegamos a un ir rápido. Y entonces podríamos pensar en otras cosas. Por ahora me quedo con el rendimiento del equipo. De repente hay equipos que pierden y decimos bueno, perdimos pero jugamos bien. Hoy perdimos pero creo que jugamos bastante bien. Si al final terminamos la compra sacamos el parque.